Patatas Nutripollo Nutripollo ¿Esto de ahí cuantos días tienen? Estos tienen que? Creo que tienen 40 días ¿Esto de ahí 40 días? Ajá Están como 4 libras Estos están dando el pasado 4 libras 4 libras el pasado Estos están dando el pasado Estos están dando el pasado Estos están dando el pasado ¿Cómo están los libros en pie? A 10 Estos están dando el 15 No, a 12 estamos dando el pasado A 12 estos están dando el pasado El avianza está como a 800 El avianza está como a 180 Y otro ¿Y qué dices? ¿Quieres esta patata? ¿Cuantos días tiene ya? Tres 35 Algo de día 35 creo que Ahí están como 2 libras Hay pollo Como no empareja El problema es estos pollos que no estaban parejando. ¿Cuál es el problema? Hay pollo como de... Mira aquí hay uno que... Por ahí... ¿Dónde están saliendo? Otro grupito. Yo les voy a quitar a Maruti.